Y un fuerte olor a gas en el interior de la Caja Los Andes, ubicada en el edificio de la Torre Bioceánica, motivó la evacuación de medio centenar de personas entre empleados y afiliados que se encontraron al interior del recinto. Las faenas de un camión limpia fosas habría generado la fuerte emanación que dejó a algunas funcionarias con náuseas y fuerte dolor de cabeza. 10.30 de la mañana y un fuerte olor a gas en el interior del edificio de la Caja Los Andes. En la Torre Bioceánica generaba náuseas en los dependientes del recinto. Dolor de cabeza y vómitos generaron la alerta que obligó a llamar de inmediato a evacuar a medio centenar de trabajadores y afiliados que se encontraban a esa hora realizando trámites en el recinto. En el lugar de la emergencia, personal de bomberos de la Primera y Segunda Compañía de San Antonio constataron altos índices de gas, por lo que se instalaron de inmediato los equipos extractores de aire que permiten limpiar el ambiente al interior del edificio. Al menos tres funcionarios resultaron con molestias, sin embargo no fue necesario su traslado hasta el recinto médico local. En el lugar de la emergencia, personal de bomberos de la Unem y Provincial, junto a la Seremia de Salud, fiscalizaron a un camión limpiafosas que desarrollaba faenas en las inmediaciones de la torre y que habría generado la emanación de gas. De inmediato se notificó el cese de las faenas para evitar daños mayores a la salud de las personas. Pasada las 11 de la mañana, la emergencia se dio por superada y los funcionarios volvieron a sus labores normalmente, mientras personal de bomberos siguió investigando en las cercanías del recinto hasta comprobar que las faenas estaban totalmente detenidas.